La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center Enfocadas en que el diálogo es la base del entendimiento social, distintas autoridades de la UNAH y sectores sociales claman por encontrar soluciones a la problemática que confronta a la rectoría del alma mater con la juventud agrupada en movimiento estudiantil universitario. La aplicación de reformas académicas como parte de un plan de arbitrios es la manzana que por cuatro semanas mantiene divididos a los sectores que constituyen la esencia y corazón de la máxima casa de estudios. Tras el empantamiento del conflicto, por fin se avistan expectativas de solución al conflicto cuando voceros del movimiento estudiantil universitario afirmaron que han estado socializando propuestas de diálogo. Además de rechazar que pretenden imponer a las propias autoridades lo que se busca son respuestas a las carencias que sufren la máxima casa de estudios y la población estudiantil. Pese a esto, mantienen su rechazo al plan de arbitrios, disposiciones como el cobro, ciertos servicios administrativos y la criminalización de la lucha estudiantil. Las autoridades universitarias piden suspender el paro, la toma de instalaciones y daños ocasionados a estructuras producto de la dinámica confrontativa. El conflicto se agudizó debido a que se ha sumado la Asociación de Docentes Universitarios, el sindicato y algunos centros regionales universitarios. Ante este ambiente desfavorable, el sector privado llamó a que se alcancen acuerdos que normalicen la actividad en la Casa de Estudios Superiores. No se debe permitir la injerencia de actores ajenos a la universidad, ya que esto solo agudiza el conflicto e impide la solución de la problemática, afirmó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en un comunicado. Una postura similar asumen estudiantes de la carrera de odontología, preocupados porque su formación incluye el tratamiento de personas que demandan ese tipo de atención. Por su parte, mandos académicos destacan que entre los años 2004-2015, la exigencia del 70% en todos los centros universitarios redujo el riesgo académico de 39 a 17%. En el primer periodo de 2015, bajó a 16% y en el segundo mantuvo esa tendencia hasta quedar en 14%, el mejor posicionado en la historia de la universidad. Las protestas de los universitarios han sido alternas en contraste con medidas que las autoridades que buscan mejorar la calidad y rendimiento académico, tal como lo demuestra el ranking de calidad educativa que este año alcanzó el alma mater. Para el foro, la entrevista, Samantha Velásquez y Amanda Mena. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan un feliz miércoles. Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Hoy vamos a abordar este tema difícil, este tema problemático, la crisis que afronta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a abordar esta problemática aquí en el estudio, desde la óptica de los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. Vamos a tener a nuestro compañero Giovanni Villalobos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del plantel aquí en Tegucigalpa para conocer también el pensamiento de los alumnos de este sector. Y vamos a tener habilitadas las líneas telefónicas para que usted nos dé su criterio. ¿Cómo analiza usted esta situación? Ya van varios días, varias semanas, incluso se está hablando, aunque no de forma oficial, de suspender el actual periodo académico debido a estos retrasos. Desde luego los alumnos preocupados por esta situación de las normas académicas que están afectando el plan de arbitrios y que obliga las normas académicas a reformar el plan de arbitrios de manera unilateral. Y esto es lo que no consienten los alumnos. Así que vamos a ver cómo está la situación. ¿Habrá buena voluntad de las autoridades del alma mater? ¿También habrá una postura consecuente de parte de los alumnos para que ya no se sigan perdiendo clases? Este es el tema que vamos a abordar a continuación. Les presento a nuestros invitados aquí en el estudio. Inicialmente a la joven Claudia Trejo, del Comité de Huelga de la Universidad del Valle de Sula. Claudia, buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué carrera estudia Claudia? Psicología. Psicología. ¿Y cómo están esos ánimos? ¿Cómo ven ustedes la situación? Bueno, en cuanto a nuestros compañeros estudiantes, los ánimos se mantienen. De hecho, han ido incrementando porque sabemos que esta es una lucha justa. Esta es una lucha que no es de este año, de este periodo, sino que la hemos venido trayendo desde 2014. Desde antes que fueran aprobadas las normas académicas, nosotros iniciamos a pedir a las autoridades que se nos permitiera participar en la creación de estas normas previo a esa aprobación. Esto no lo acataron o hicieron caso omiso a todas estas peticiones. Entonces, bueno, a raíz de esto, el año pasado también tuvimos nuevos procesos de lucha, sobre todo ahí en una ABS. Ahora, este año se repiten los procesos, estamos acompañados no solo por ciudades universitarias, sino también por casi todos ya los centros regionales que han tenido acciones, incluso en Comayabo, que fue desalojado el día lunes, ayer mismo retomaron las acciones. Entonces, esto nos hace ver, ¿verdad?, que esta es una lucha justa, es una lucha bien fundamentada y es una lucha respaldada por los y las estudiantes. Gracias, Claudia. Marcos Rubí también está con nosotros, él es miembro del Comité de Huelga, también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. ¿Qué carrera usted estudia, Marcos? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Guillermo. Soy estudiante de la carrera Sociología. Sociología. ¿Y cómo ve usted el desarrollo de esta actividad? Que desde luego, ustedes en este interés y también en el derecho de exigir participación, lo pueden hacer. Claro, nosotros nos amparamos en la ley orgánica de la universidad, que dice que el estudiantado conforma un tercio del poder en la universidad y que debemos tener esa representación, esa voz y ese voto dentro de las decisiones de la universidad. ¿Cómo define usted, Marcos, las normas académicas que tengo entendido son el talón de Aquiles, el kit de este problema? Bueno, para nosotros las normas académicas, lo venimos planteando desde el 2014, antes de que fueran aprobadas. Son excluyentes, son antidemocráticas, contienen una serie de medidas que el estudiantado no puede aceptar y aparte de eso, no solo lo que contienen, sino lo que les hace falta. Hay cuestiones que los estudiantes consideramos deben incluirse en las normas académicas y que no están incluidas ahí. ¿Cómo qué? Nosotros hablamos, por ejemplo, de una evaluación docente real, vinculante, que no se limite a una encuesta, que al final no determina nada, que se quedó en nada. Debimos cualquier cantidad de años llenando esa encuesta, cuando se aprobaron las normas académicas la cambiaron y el resultado continuó siendo el mismo. No hubo depuración docente, los mismos reprobadores siguen dando clases, los mismos acosadores siguen dando clases, los mismos docentes que insultan, que faltan, que no llegan, siguen dando clases. Claudia, estas normas académicas que Marcos ha definido como excluyentes y antidemocráticas, ¿obligan a reformar unilateralmente el plan de arbitrios y ahí también se genera una gran situación adversa? Así es, porque dentro de las normas se establecen multas y cobros adicionales para los estudiantes por la repitencia de clases, por la cancelación, por la reprobación. Entonces, claro, esto conlleva a una reformación del plan de arbitrios que hasta el momento no estipula estos cobros. Entonces, nosotros creemos que una vez abierta esa puerta de la reforma al plan, claro que pueden ser trastocados todos los demás cobros ya estipulados. Y es ahí donde también pedimos una participación. Si somos nosotros quienes vamos a pagar, quien mejor que nosotros y nosotras conoce nuestra realidad, la realidad socioeconómica que afecta en general a todo el país. Y nosotros como estudiantes de una universidad pública, claro que nos vemos afectados, tanto quienes somos apoyados por nuestros padres como quienes estudiamos y trabajamos al mismo tiempo para costear nuestros estudios. Entonces, no podemos venir a permitir que las autoridades desde una perspectiva muy diferente a la de nosotros vengan y reformen este plan de arbitrios sin que se incluya nuestra opinión o nuestra valoración sobre esta realidad. La representación de los jóvenes estudiantes en el claustro pleno, ¿cómo está? ¿Y qué es lo que demandan ustedes? Hay representación estudiantina en el Consejo Universitario, que es donde se aprueban todas estas medidas. ¿Verdad? Lastimosamente estos representantes que están en este momento no fueron electos por nosotros, democráticamente en la universidad no han habido elecciones. Entonces fueron seleccionados por las autoridades. Y claro, esto nos hace ver que es a conveniencia de ellos. Son jóvenes que lamentablemente no vienen a representar los intereses de la comunidad estudiantil, sino que vienen a respaldar las posiciones que van a plantear las autoridades. Entonces nosotros por eso, dentro de estas exigencias que estamos planteando, pedimos una democratización de los espacios de toma de decisiones, que se nos permita a nosotros como estudiantes, a través de unas elecciones legítimas y democráticas, escoger a quienes nos van a representar en estos órganos. Marcos, ¿por qué no se permitió que el mismo estudiantado fuera quien eligiera, a través de actividades abiertas y democráticas, sus representantes ahí en el Consejo Universitario? Bueno, lamentablemente las autoridades universitarias actuales valieron de una jugada en el 2011-2012, cuando acababa el primer periodo de la rectora Castellanos, para ir al Congreso Nacional, culpar a los estudiantes del proceso fracasado de elecciones, y decir, bueno, a la vez que nosotros queremos elegir de dedo legalmente a los estudiantes, también vamos a aprobar la reelección de la rectoría. A ellos obviamente no les conviene que vayan a elecciones estudiantiles, porque no serían estudiantes serviles al poder, por decirlo de alguna manera, sino estudiantes críticos, con posiciones críticas y que vienen desde la base estudiantil, no como lo que tenemos ahorita. Sí cabe recalcar, a nivel del Comité de Huelga en ABS, los movimientos independientes de allá, y también las asociaciones, incluyendo también Tegucigalpa, con el movimiento estudiantil universitario, ninguno de todas estas organizaciones, frentes, movimientos, asociaciones, reconoce a los concejales que están ahí puestos por las autoridades. En su momento la rectora Julieta Castellanos dijo que si bien es cierto, esa representación de los estudiantes correspondía a las autoridades hacerla, o ellos lo habían hecho, se había tomado en cuenta a los estudiantes con mejores notas, a los más responsables, y les dio otro tipo de características, la rectora, a los muchachos que están representándolos a ustedes. Sí, la ley orgánica habla de que un representante estudiantil en un órgano de gobierno, en un órgano colegiado de la UNA, tiene que ser un estudiante que tenga cursado un tercio de su carrera, que tenga que tener 80% de índice global, o sea, ser de la excelencia académica. Nosotros no estamos en contra de eso, tenemos cantidad de compañeros y compañeras capaces para cubrir esos puestos, pero lastimosamente sí no podemos aceptar que los impongan las autoridades, es como que los diputados del Congreso les eligiera el presidente, más de dedo, y no los ciudadanos, entonces es una situación similar, nosotros no podríamos aceptar bajo ninguna circunstancia estudiantes electos así, aunque ellos tuvieran 100% de índice global. Muy bien. Claudia, ¿es cierto que ustedes obedecen a una línea política del Partido Libertad y Refundación Libre? La verdad es que esto no podemos evitar nosotros que nos cause gracia, ¿verdad? Porque se nos acusa de venir y meter agendas externas cuando nosotros en ningún momento tocamos estos temas, ¿verdad? Son las mismas autoridades quienes traen al juego este tema, ¿verdad? De lo de la injerencia de los partidos políticos. La verdad es que la Constitución no garantiza como un derecho, ¿verdad? Da la pertenencia libre a cualquier partido político, pero esto, independientemente del que nosotros escojamos, no nos quita nuestras facultades y nuestros derechos como estudiantes. Si cualquier compañero o compañera desea pertenecer a una institución política, está en la libertad de hacerlo, garantizado por las propias leyes de nuestro país, y no por eso se le debe desacreditar o señalar como que está recibiendo injerencia externa de un partido político, sea cual sea, aunque a la señora Julieta Castellanos le gusta señalar bastante a libre, ¿verdad? No entendemos todavía por qué. Entonces, pero además de esto, la verdad es que en contraste con lo gracioso que resulta, también tiende a ser un poco ofensivo porque entonces se nos acusa a nosotros de no ser capaces por nosotros mismos de generar un proceso de lucha, de establecer nuestra propia agenda, nuestras propias propuestas, nosotros hemos recalcado eso, que somos un movimiento estudiantil a nivel nacional que no solo señala la problemática, que no solo exige, sino que también plantea propuestas de solución a estos problemas. Nosotros cada vez que venimos y entablamos una nueva lucha, aunque sea por los mismos temas como este proceso de las normas académicas, siempre tenemos a la par del pliego de peticiones un pliego de propuestas de solución y ninguna de estas son escuchadas. Entonces, claro, es más fácil venir y tratar de desacreditar a un movimiento estudiantil queriéndolo vincular con un sector de un partido político, porque así es como ella lo señala, en vez de venir y reconocer que es un movimiento estudiantil bien estructurado, bien organizado y que no está protestando por el simple gusto de protestar, sino que tiene exigencias bien fundamentadas combinadas con propuestas también que son aplicables a la realidad de nosotros y nosotras. Incluso la rectora aseguró que en las investigaciones que ellos hacen han identificado a tres dirigentes de Libertad y Refundación, que son los que están dándoles las líneas a los jóvenes estudiantes con el propósito aparentemente de crear un caos desde lo interno de la universidad, Marcos. Yo creo que si el estudiantado en una ABS se diera cuenta que yo estoy recibiendo línea en un partido político, en la misma plaza me colgarían, porque el estudiante no acepta interferencias en la universidad. Nosotros consideramos que la autonomía es una cuestión sagrada y la autonomía es en todos los aspectos y en la toma de decisiones. Más bien, plantear ese tipo de cosas, como bien dice Magui, es hablar mal de las mismas autoridades. Entonces ellos están diciendo, nosotros formamos jóvenes incapaces que tienen que venir a recibir instrucciones de afuera. Yo creo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la serie tan famosa de HBO, Juego de Trones. La verdad es que me pareciera que las autoridades están como el rey loco, están viendo enemigos en la sombra donde no existen, escuchando voces e inventándoselo. Y tal vez van a proponer la misma solución. Él proponía quemar todo el reino, yo no sé si van a proponer ellos quemar la universidad ante la incapacidad que tienen de resolver este conflicto. Muy bien, tenemos a nuestro compañero Giovanni Villalobos en el alma mater aquí en Tegucigalpa. Giovanni, buenos días. ¿Cómo está la Universidad Nacional Autónoma de Honduras este día miércoles, esta mañana? ¿Será posible que tú converses con algunos de los estudiantes o tal vez algunas de las autoridades para establecer cómo avanza la solución a esta tremenda problemática que ya lleva varios días? Hemos escuchado a los padres de familias muy preocupados porque los jóvenes están perdiendo clases, algún sector también de los estudiantes están demandando el reinicio de clases, pero como dijimos al inicio, también los estudiantes en su gremio como estudiantes tienen el derecho a estas protestas, así lo establece la misma constitución de la república. Pero la idea es, Giovanni, que tú nos transmitas desde la universidad qué se siente ahí en el alma mater aquí en Tegucigalpa. Buenos días, Giovanni, vamos contigo. Guillermo Paz Manuel, buenos días. Tal y como usted lo señala, estamos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí, bueno, vamos a pedirle a uno de los jóvenes que está aquí para llevarle, como usted dijo, Guillermo Paz, los pormenores de lo que se vive aquí en las instalaciones del alma mater. Bueno, en el estudio están unos compañeros de ustedes exponiendo la problemática. Aquí, ¿cuál es el ambiente que se vive? En el lunes pudimos ver una gran cantidad de jóvenes, pero hoy estamos viendo poca gente que está llegando a las instalaciones. ¿Se mantienen las tomas en todos los edificios? Muy buena. Bueno, pues un saludo, buenos días. Nosotros seguimos con las actividades. En este día tenemos calendarizado lo que es acciones culturales y artísticas en el transcurso del día. Y a las 12 de mediodía se está presentando la propuesta de diálogo ante las autoridades. ¿Va a ser en este sector donde nos encontramos? Se va a hacer desde la entrada petonal del portón principal hasta la estatua del padre retrino, donde aquí se va a hacer una peña artística en horas de la tarde. Y en la entrada petonal se van a poner stands, en los cuales van a ser mesas informativas por facultad, exponiendo la problemática y cómo afectan las normas académicas en los recintos de la universidad. Si me reitera, en cada una de las facultades se va a estar exponiendo cómo el tema este de las normas académicas y en qué les afecta. Reitéreme eso. Sí, hay un croquis de cómo van a estar estipulados en la área petonal, en la cual cada facultad tiene encargado de hacer actividades culturales, pero también informar el porqué y cómo nos afecta las normas académicas. Y los jóvenes que están ingresando aquí, bueno, prácticamente vienen a nada porque no hay clases, todos los vicios tomados. No, yo creo que ya es tiempo de dejar de decir que no es que no hay clases. Ahorita la problemática nos dice que no solo en las aulas de clases tenemos aprendizaje, sino que dentro de estos espacios también. Y invitamos a la comunidad universitaria que se acerque, que se informe y que demuestre su descontento en base a toda esta normativa que nos viene a coartar el derecho de la educación por muchos filtros que ellos están planteando sin consultar al estudiante. Ahora, la única forma de ustedes de dejar los edificios, ¿cuál es? Si no hay un diálogo participativo en el cual a nosotros se nos diga, aquí nos vamos a sentar todas las partes y va a haber una participación activa de parte del estudiantado, nosotros seguimos con las medidas de presión y igual esperar que la demás comunidad estudiantil venga y nos apoye. A las 12 ustedes van a dar conferencia de prensa acerca de qué me reitera. Va a ser estrictamente sobre el planteamiento de la propuesta de diálogo que presenta el movimiento estudiantil universitario hacia las autoridades. ¿Y ustedes la van a hacer llegar a las autoridades? ¿Les han dicho que los van a recibir? ¿Qué les han dicho? Pues nosotros estamos esperando también que ellos den su brazo a torcer, pero con el hecho de que vengan y digan, nosotros estamos dispuestos a tener un diálogo y no con más requerimientos fiscales para los compañeros y coartándoles el derecho a la protesta. Bueno, esto es lo que se vive aquí, Guillermo Paz Manuel, no sé si tiene alguna interrogante usted, adelante. Quiero estar pendiente con usted para un nuevo contacto desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tal vez se puede movilizar por ahí, por los edificios y ver cómo está la dinámica. Ha dicho el dirigente estudiantil que la universidad está abierta, pero que se están dando clases de otro tipo, enseñanzas de otro tipo. Le capté y yo también voy a consultarle aquí a mis invitados en el estudio, si la enseñanza que se le está dando a los jóvenes estudiantes con estas acciones y manifestaciones es hacer prevalecer el derecho que tienen ellos como estudiantes. Vamos a estar pendiente con usted, Giovanni, ya vamos a regresar en un nuevo contacto. Claudia, ¿qué quiso decir el compañero de ustedes de este movimiento volguístico en la universidad? Que la universidad está abierta y que la enseñanza que se está dando ahí es enseñanza también. Claro, nosotros sabemos que la enseñanza no se da solo en un aula de clase, a través de un docente, un catedrático, enseñando a un grupo de estudiantes. También nosotros le hemos venido recalcando que en todo este proceso de lucha que hemos emprendido durante lo que va de este periodo, nosotros también hemos estado dando clases, unas clases de lucha, de dignidad, de cómo hacer prevalecer nuestros derechos, de cómo no permitir que se nos impongan las medidas sin antes ser consultadas. Lastimosamente en la universidad se tiene que llegar a estos extremos para que se nos vea, para que podamos ser visibles, ¿verdad? Porque vivimos permanentemente invisibilizados por lo que son las autoridades, que no nos permiten participar abiertamente en la construcción de todas estas normas y cualquier otro paquete que se pretende implementar, sino que vienen a pretender ya solo socializarlo cuando ya está aprobado y sin habernos consultado nada. Entonces, claro, nosotros sí estamos recibiendo clases, clases de dignidad de parte de nuestros compañeros y compañeras que se han mantenido, por ejemplo, aquí en Ciudad Universitaria, ya por 21 días resistiendo a todo este tipo de ataques por parte de las autoridades, a cualquier tipo de intimidación también y a las condiciones en sí que genera un proceso de lucha, pero por la convicción que nosotros tenemos de lo justa que es esta lucha que nosotros estamos librando, pues podemos mantenernos. Da la impresión que las autoridades universitarias de llegarse a suspender el actual periodo académico le van a echar la culpa a ustedes al movimiento huelguístico porque aleja a los estudiantes, dicen las autoridades del aula donde están los maestros y los catedráticos enseñando. ¿Y cómo puede ser esto culpa de nosotros? Nosotros no decidimos cancelar un periodo, eso lo hacen las autoridades en un consejo universitario. Entonces, si vienen y cancelan el periodo, la responsabilidad es únicamente de las autoridades quienes por su soberbia, su intransigencia, no han querido sentarse a dialogar, a escucharnos, a establecer acuerdos con nosotros para poder poner fin a esta problemática, sino que prefieren extender el periodo lo más que se pueda o continuar con estas amenazas de cancelación de periodos intensivos en lugar de buscar una solución a la problemática. Entonces, es un poco absurdo, ¿verdad?, que se pretenda culpar a los estudiantes. Cuando nosotros lo hemos manifestado también, también deseamos volver a las aulas de clases. Todos estamos incurriendo en un sacrificio. Lo que pasa es que nosotros ponemos en una balanza. O perdemos clases ahorita, o perdemos, la verdad, el derecho a la educación pública y de calidad por el resto de nuestras vidas y qué pasa después con las generaciones que vienen después de nosotros. O sea, la lucha no es solo por el grupo que está ahorita, sino es por mantener y mejorar también la universidad para que sea realmente pública, incluyente, gratuita, de calidad, que se pueda seguir innovando en todas las tecnologías y en todos los métodos que deben implementarse y que hasta el momento no se ha estado haciendo. Entonces, nosotros hemos decidido asumir el sacrificio de estos días que hemos estado en la huelga, que no han sido de pérdida, lo consideramos nosotros, sino de un tipo de aprendizaje diferente, pero sí una pérdida total de un periodo caería en la responsabilidad únicamente de las autoridades. Muy bien, Marco. La misma interrogante para usted. ¿Considera que son ustedes los responsables de la pérdida de clases en la universidad? Para nada, para nada. Y ahí me voy a adherir a cada palabra que dijo la compañera Magui. Cuando, si es que se emite ese acuerdo del Consejo Universitario cancelando el periodo académico, ahí no va a haber ninguna firma de los estudiantes. Ahí la única firma y sello que va a haber es el de la rectora Julieta Castellano y la vicerectora Rutilia Calderón. Quienes cancelan el periodo serían ellos. De hecho, quienes cancelaron o suspendieron la prueba de aptitud académica fueron ellos. A pesar de que, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, ambas organizaciones, el Comité de Huelga y el Movimiento Estudiantil Universitario, comunicaron a las autoridades, a través de los medios de comunicación incluso, que estábamos total y completamente dispuestos a abrir los portones para que se realizara la PAA, desde el sábado para que se hiciera el simulacro y el domingo para que se realizara la PAA, y ellos sencillamente decidieron suspenderla. No tuvo sentido, por ejemplo, en un ABS, cuando fuimos desalojados el día viernes, bien se pudo haber realizado la PAA el domingo. Aquí no estaba tomada ciudad universitaria, bien se pudo haber realizado la PAA en ciudad universitaria. Los demás centros regionales estaban abiertos en ese entonces. Creo que esas medidas de presión solo caen sobre las autoridades, su incompetencia para resolver el conflicto, y como le decía la compañera May, es diálogo o no hay ninguna otra salida. Si ellos no dialogan, ahí no tienen otra opción. Sobre esta prueba o examen de actitudes académicas, yo quiero decirles algo a ustedes y también a mis invitados esta mañana. Yo he recibido una gran cantidad de quejas de parte de jóvenes de diferentes niveles, particularmente de las clases bajas de la sociedad de nuestro país, que quieren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y es que no están en contra de que se vaya mejorando el pensum académico, que se vaya mejorando la calidad de la educación que se imparte en el alma mater, pero les da pánico. Así, yo los veo hasta con pánico cuando se están preparando para esas pruebas de actitudes académicas. Es increíble cómo los jóvenes tienen que pasar noches y noches y noches, después de haber cursado sus estudios secundarios, que ya supuestamente están capacitados para ingresar a la universidad, pero tienen que depender de estas pruebas o de estos exámenes de actitudes. Y también no solo es el pánico que les da someterse a los exámenes, qué tipo de pruebas, analizar esto, analizar lo otro, sino que en el día que se presentan a la universidad nos ha tocado cubrir a nosotros y créanme que parece un batallón ahí. Aquella grande fila de los muchachos, unos por aquí corriendo con pitos por allá, los periodistas no podemos ni ingresar a hacer tomas de las aulas, donde están los muchachos respondiendo a estos exámenes de actitudes académicas. Yo creo que en este aspecto las autoridades de la universidad deben de reflexionar un poco y deben de ver cómo se mejoran estos exámenes, porque no es posible que una gran cantidad de jóvenes que quieran ingresar a cursar sus estudios universitarios no lo puedan hacer, porque salen aplazados o no logran los puntuajes necesarios para seguir sus estudios superiores. ¿Y qué les toca? Unos ahí se quedan en la calle sin hacer nada y otros con el sacrificio de sus padres a las universidades privadas. En el Congreso Nacional, el año pasado, nosotros cubrimos la crónica parlamentaria y se sometió una iniciativa de ley del diputado Russell Tomé para que se eliminara este examen o esta prueba de actitudes académicas o que se regulara, que se hiciera más manejable para el estudiantado, pero no fructificó en el Congreso Nacional. Marcos, ¿cómo define usted realmente estas pruebas de actitudes académicas? Como lo dije hace algunos instantes, el estudiantado siente pánico y se siente sumamente presionado al momento de participar en este tipo de actividades. Bueno, por supuesto. Nosotros tenemos una postura como militante de una organización específica de la UNAVE-ES. Sí quiero dejar en claro que no está dentro de las demandas de este movimiento actual cancelar la PAA, derogarla. No está dentro de las demandas actuales. Pero sí, por ejemplo, nosotros como militantes del MER estamos totalmente en contra del examen de admisión. Nos regimos bajo la lógica de que la universidad pública es de todo el pueblo hondureño y quien haya cursado sus estudios de secundaria tiene todo el derecho del mundo de entrar a la universidad y estudiar la carrera que a lo mejor le plazca. De hecho, nosotros en la única oportunidad que tuvimos de sentarnos con la señora Castellanos le propusimos allá en el 2014 una prueba vocacional en lugar del examen vocacional, del examen de admisión. Es decir, que se le permita a los estudiantes ingresar a la universidad que la universidad los oriente hacia qué carrera tiene más aptitudes. Ni siquiera que esa prueba vocacional le diga a esta carrera va a estudiar usted, sino que usted tiene aptitudes para esta carrera. Mire, lo vamos a orientar para acá. Si ya el estudiante decide, no, yo igual quiero estudiar medicina, entonces le decíamos nosotros, bueno, si él en la prueba vocacional no salió para medicina, que haga entonces una prueba de conocimiento y que demuestre que sí tiene las capacidades y las cualidades para desenvolverse en ese tema. Pero sí, recalcar que no está en las demandas, pero nosotros sí tenemos una postura, creo que es a nivel nacional de todos los estudiantes organizados en contra del examen de admisión, porque lo consideramos excluyente. Hasta la fecha hay alrededor de 90.000 estudiantes que han sido excluidos, han reprobado el examen, y si usted considera que tenemos 90.000 adentro ahorita en la universidad, entonces básicamente la mitad se han quedado afuera. ¿Y qué opciones tienen? En el 2012, la DICU, Dependencia de la Universidad para las Investigaciones, realizó un estudio al respecto, y ellos saben, y no lo van a publicar nunca porque no les conviene, que el estudio refleja claramente que a menor ingreso familiar del estudiante, menor son sus posibilidades de ingresar a la universidad. Un estudiante que tiene un ingreso familiar arriba de los 20.000 lempiras tiene casi todas las opciones del mundo de pasar la prueba de actitud académica. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Se está excluyendo a los pobres. Con las declaraciones de la rectora el otro día, que decía que la población más pobre no paga a la universidad porque no paga impuestos, sino que son las oligarquías, entonces ahí ya nos damos cuenta por dónde viene la línea. Y lo otro es que ellos también saben, y a través de ese mismo estudio, y hacemos un llamado a la población para que lo pida a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, si se puede acceder al documento, qué universidades privadas salen favorecidas por la PDA. No es casualidad que esa misma universidad privada, que es la máxima favorecida, haya construido su surcursal a media cuadra en frente de la UNAD Valle del Sur. No es ninguna casualidad. Muy bien, tenemos una comunicación hasta Zonaguera. Nos vamos con el señor Wendel Vargas. Buenos días, Wendel. Adelante, le escuchamos. Gracias por su comunicación. ¿Cómo responden? Bueno, yo creo que ya respondimos, ¿verdad? Nosotros nos hemos remitido únicamente a una medida más para exigir a las autoridades que se nos incluya, que se nos tomen en cuenta. Nosotros, previo a las huelgas, a las tomas de instalaciones, agotamos todas las vías administrativas, nos sometemos a los mecanismos que establece la universidad. Presentamos documentos. Por ejemplo, nosotros, en una vez, a la dirección del centro, se presentaron documentos aquí a la vicerrectoría académica, al mismo consejo universitario, se hace caso omiso. Entonces, claro, llega un momento en el que el estudiantado se cansa, se cansa de no ser escuchado, de no ser incluido, y nos vemos obligados a tomar otro tipo de medidas. Y como ya lo decíamos, nosotros estamos conscientes de que se incurre en un gasto, por ejemplo, o que realmente viene a afectar los días de clases que no se reciben dentro de las aulas, ¿verdad? Porque tiende a retrasar a todo el estudiantado en general, incluidos nosotros. Pero nosotros consideramos más importante garantizar que se siga teniendo un acceso a la educación pública a través de una universidad realmente autónoma y que sea por y para el pueblo, que estos días de clases. Y como decíamos también anteriormente, la decisión de cancelar o no un periodo pasa únicamente por las autoridades, no por nosotros. Si ellos realmente están interesados en salvar este periodo, nada les cuesta sentarse y decir, vamos a dialogar con ustedes, vamos a llegar a acuerdos que garanticen que lo que ustedes están planteando, que las exigencias que ustedes están teniendo van a ser escuchadas y que sus propuestas también van a ser tomadas en cuenta. Muy bien, gracias, Claudia. Marcos Rubí, ¿ustedes están en la mejor disposición de sentarse a platicar, a dialogar con las autoridades y buscar una ruta rápida para salir de este impasse? Todo lo que hemos pedido durante estos casi tres años ya ha sido sentarnos a dialogar de una vez por todas con las autoridades y que salgamos con un diálogo que sea vinculante. Que no sea un diálogo de nos pusimos a hablar en una parada del bus y eso no terminó en nada, sino que un diálogo que en el que los estudiantes podamos presentar nuestras propuestas y ellos las puedan rebatir si tienen argumentos académicos para hacerlo. Nosotros tenemos los propios, tenemos nuestros propios argumentos jurídicos también. Quiero que nos sentemos a dialogar. Ya lo decía el compañero en Ciudad Universitaria, hoy al mediodía se va a presentar una propuesta de diálogo que fue consensuada a nivel nacional, fue una propuesta del MEU, fue consensuada con el Comité de Huelga en San Pedro Sula, fue consensuada en Comayagua también y ha sido consensuada con los demás centros regionales. O sea que todos los estudiantes que estamos en la protesta estamos de acuerdo con esta propuesta de diálogo que se va a plantar hoy al mediodía. Entonces es para las autoridades la responsabilidad. Cabe resaltar que no es la primera vez que el movimiento estudiantil a nivel nacional está planteando una propuesta de diálogo. El año pasado, la crisis que se tuvo en el mes de julio, a raíz de esto que se estructuró un comité de huelga a nivel nacional, también se presentó una propuesta de diálogo que no fue escuchada por las autoridades. Ellos establecieron su propio diálogo bajo sus propias reglas. Y claro, es diferente, como hablábamos, la perspectiva de un estudiante o de nosotros como estudiantes organizados, lo que nosotros creemos que es un diálogo justo y vinculante que nos va a garantizar que se cumplan las exigencias que nosotros planteamos al diálogo que implementan las autoridades, que va en comparsa con únicamente los sectores que están afines a ellos. También en 2014, cuando se tuvo la huelga en una ABS, nosotros teníamos una propuesta de diálogo. Cuando se logró que la señora Julieta Castellano se fuera a sentar a una ABS a hablar con nosotros, creíamos, porque no lo hizo, ¿verdad? Se sentó únicamente en esta actitud que nosotros lamentamos mucho, que adopte, ¿verdad? De soberbia, de prepotencia, en la que no nos escucha, sino que se dedica a señalarnos, a estigmatizarnos, a decirnos que somos unos vagos, unos haraganes, unos malcriados. Bueno, esa vez, no sé, tenía todo un repertorio de insultos para nosotros. Nosotros teníamos un documento muy bien estructurado de exigencias específicas, cada una con su propuesta de solución, que lamentablemente no fue escuchada. Entonces, nosotros no es de ahorita que estamos buscando un diálogo. Venimos desde años atrás y no hemos logrado que las autoridades acepten este diálogo. Entonces, ¿de quién es la falta de voluntad? ¿O de quién es el interés de solucionar el conflicto de nosotros? Y son las autoridades quienes lastimosamente no quieren aceptar una propuesta que venga del verdadero estudiantado. Muy bien. ¿Incluye la propuesta de ustedes o las propuestas que han podido elevar, Marcos, aceptar la mejoría del nivel educativo en la universidad autónoma? Es que esa es la propuesta de nosotros, mejorar la calidad de la universidad. Lo que nosotros estamos planteando es algo que se pueda realizar. Las normas académicas que ellos aprobaron sin representación estudiantil legítima está basada en un cuento de hadas, una cosa que no se puede realizar y que ellos mismos en el último consejo universitario extraordinario admitieron que la universidad no tiene las condiciones para llevar a cabo las normas académicas actuales. No las tenemos, no pudimos depurar a los docentes, no han podido hacerlo. No pudimos garantizar los reactivos no vencidos en los laboratorios, no lo pudieron hacer. No pudieron garantizar programación académica eficiente, no lo pudieron hacer. Entonces ellos mismos dijeron, no, no tenemos la capacidad, vamos a posponer algunas cosas hasta el 2018, oiga bien. Entonces nosotros decimos, mire, nosotros sí tenemos una propuesta de calidad, pero que se basa en la realidad. El movimiento estudiantil a nivel nacional nos está planteando que las autoridades nos resuelvan todos los problemas que tenemos de hoy para mañana. Bueno, nosotros somos claros que muchos procesos van a ser a mediano y a largo plazo. Lo que sí estamos exigiendo es que sea inmediato plazo, es que acordemos que vamos a llevar esos procesos y que esos procesos van a estar basados en una realidad posible, algo que sí se pueda realizar y no un documento lleno de fantasías que realmente no se puede llevar a cabo. Dentro del documento donde las autoridades universitarias plantean las normas académicas, ¿cuáles son las que rechazan ustedes? ¿O las rechazan todas totalmente? Hay una serie de artículos que nosotros rechazamos. Por ejemplo, nosotros como organización hicimos un análisis, hay más de 30 artículos que nosotros rechazamos. No solo por lo que incluye, sino también por lo que se está excluyendo. Nosotros hablamos ahí también de una necesidad de evaluar a las autoridades, y eso no está incluido en las normas académicas. O sea, se evalúa a los estudiantes, se evalúa a los docentes, supuestamente, pero no se evalúa a las autoridades. Entonces, cuando hablamos de evaluar a las autoridades, ellos dicen, está bien, nosotros nos vamos a autoevaluar, que obviamente ya sabemos qué resultados vamos a obtener de eso. Ese tipo de cosas. Lo otro es que nosotros no podemos aceptar la normativa en su conjunto, en su totalidad, porque fue aprobada con una representación estudiantil ilegítima, ilegal, que está usurpando los puestos que son de los estudiantes que tienen que ser electos democráticamente. Por lo tanto, lo que ellos aprueben ahí en ese consejo universitario, nosotros no lo podemos aceptar. Y es una cuestión de derecho, una cuestión jurídica. Muy bien. ¿Por qué no comenzar, Claudia, por la norma académica que más conflictividad genera y ver cómo se va solucionando y después pasar a las siguientes? Porque, como lo mencionaba Marcos, los vicios a través de los cuales fue aprobado este paquete de normas, no nos permiten a nosotros aceptarla. ¿Por qué? Porque no se nos incluyó ni en el proceso de construcción ni de aprobación. Se nos viene a querer socializar y que la verdad es que tampoco se hace. O sea, poner banners en la universidad no es socializar un conjunto de normas, ¿verdad? Pero se nos viene a querer dar a conocer artículos específicos de las normas una vez que ya están aprobadas. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Sabemos que las normas académicas deben construirse desde el inicio con participación real, legítima de los y las estudiantes. Por eso es que nosotros exigimos la derogación del paquete completo. Y no es que no queramos normas académicas, queremos derogar esas en las que no fuimos incluidos para construir unas nuevas desde el inicio y que sean legítimas. Que nosotros podamos decir, sí, nosotros participamos, nosotros propusimos, nosotros incluimos ahí nuestra visión y nuestras propuestas. Entonces, por eso es que nosotros no podemos venir y decir, con tal artículo vamos a iniciar a resolver, porque son demasiado vacíos. Sería como estar parchando y parchando, ¿verdad? Algo que en su conjunto está todo mal por la manera en que fue construido. Dicen las autoridades universitarias que ustedes están en una actitud intransigente. Bueno, desde la psicología hay algo que se llama la proyección, ¿verdad? Donde uno traslada sus propios problemas a otras personas. Yo creo que ha quedado comprobado desde todo este proceso de lucha en contra de las normas académicas que la intransigencia no viene de nosotros. Porque como un grupo de estudiantes intransigentes puede estar tanto tiempo exigiendo diálogo o presentando propuestas de diálogo y presentando alternativas de solución, la intransigencia evidentemente viene de otras partes. Viene de las autoridades que no quieren reconocer que los estudiantes podemos proponer algo, sino que simplemente creen que somos incapaces o que estamos influenciados por fuerzas externas, ¿verdad? Y que por lo tanto nos deben imponer las medidas sin consultarnos o sin escucharnos. Muy bien, Marcos, ¿son intransigentes ustedes? Para nada. Nosotros decíamos incluso cuando nos cayó el primer requerimiento fiscal en el 2014, cuando cayó el segundo en el 2015 y ahorita que ya me cayó a mí el tercero en el 2016. ¿Cuántos requerimientos? En mi caso y en el caso del compañero Bet Córdoba, también de San Pedro, es el tercer año consecutivo que nos imputan el mismo delito. Y tenemos cuatro sentencias a nuestro favor y nos siguen con lo mismo. Y nosotros le decimos a la autoridad, mire, si usted quiere dialogar con nosotros en Támara, ningún problema, pues nosotros en Támara vamos a dialogar, porque nos meta preso y nosotros no vamos a dejar de dialogar. Los que no quieren dialogar son ellos. Entonces, dialoguemos en su oficina, dialoguemos en los pasillos, dialoguemos en la calle, dialoguemos en Támara, donde ustedes quieran, pero dialoguemos, por favor, porque lo que necesitamos es resolver este conflicto. Y no se va a resolver ni con desalojos, que ya quedó demostrado que no funciona, fue desalojada la nave esa, se la volvieron a tomar, ya no estaba su servidor en la UNAVS, ya me prohibió el juzgado entrar a mí, igual se tomaron la universidad, desalojaron el CURC, igual se volvieron a tomar la universidad, desalojaron a los compañeros aquí en Ciudad Universitaria, igual están tomados los edificios de nuevo, nos han puesto cualquier cantidad de requerimientos fiscales, llevan 17 solo este periodo, 17 a nivel nacional, igual los compañeros siguen en la lucha. Entonces, si la represión no funciona, si la intransigencia no funciona, si la soberbia de la rectora no funciona, entonces lo único que va a funcionar es que nos sentemos a dialogar. ¿Por qué tienen que andar encapuchados los muchachos que están en estos movimientos estudiantiles? Bueno, yo creo que Marcos lo ha dejado bien claro, porque aquí se ha tendido a criminalizar y a señalar y a estigmatizar a las personas que participamos en estos procesos de lucha. Van 17 compañeros solo en lo que va de este periodo. Entonces, claro, existe un temor por parte de los estudiantes por venir y ser también perseguidos, ser también señalados. En una vez, y aquí en Ciudad Universitaria, inicios del año pasado, hubieron 16 expulsados, ¿verdad?, entre los dos centros. Han venido con requerimientos fiscales de 2014. En el año pasado ya no fue solo en una vez, sino que fueron compañeros de Ciudad Universitaria, de la CEIBA y de Choluteca, que los compañeros de Ciudad Universitaria continúan en este proceso, ahora van a juicio oral y público. En este momento tenemos nuevos procesos, entonces, claro, como podemos venir nosotros y decirle a todos los estudiantes, no, no se preocupen, no se curan el rostro, que no les va a pasar nada, cuando ha quedado comprobado que las autoridades tienden a iniciar estos procesos de persecución selectiva a las figuras que identifican. En una vez, por ejemplo, como decía Marcos, pues lamentablemente para ellos no les ha funcionado, porque el movimiento ciudadantil allá no son cinco personas, así como aquí en Ciudad Universitaria no son seis, ¿verdad?, sino que somos todos los estudiantes a través de las asociaciones, de los frentes, de los movimientos independientes que nos hemos organizado para estructurar esta lucha. Entonces, nosotros entendemos perfectamente a los y las jóvenes que deciden encapucharse, no es en todo el país o no son todos los jóvenes, sabemos quienes pues ya ni con capucha nos podemos esconder, ¿verdad?, entonces, pero si no podemos venir y señalar o estigmatizar como lo han hecho las autoridades, ¿verdad?, trayendo incluso figuras de la década de los ochentas como los verdugos o las personas que se encargaban de las desapariciones, cuando estamos planteando todo lo contrario, la capucha viene a ser un mecanismo de protección que han implementado los y las estudiantes para tratar de reducir al mínimo estos procesos de persecución y criminalización que se dan en la universidad. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambia, vamos a seguir abordando en la segunda etapa de la entrevista, ¿qué piensan los jóvenes estudiantes sobre una pronta solución a este conflicto? También, iniciando el segundo segmento, vamos a hacer un contacto con Giovanni Villalobos para que nos siga dando detalles de cómo está la movilización en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, qué podría establecer esta proclama o esta propuesta que al mediodía van a estar haciendo los jóvenes universitarios acá y yo les voy a consultar a mis distinguidos invitados, a estos jóvenes estudiantes del Alma Mater, si el movimiento de la Universidad del Valle de Sula es congruente con el movimiento del plantel y de la universidad aquí en Tegucigalpa. ¿Se define como un movimiento general o hay expectativas en cada uno de los grupos? No nos cambie, venimos después de esta breve pausa comercial. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista abordando esta mañana la problemática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las demandas que tiene este movimiento estudiantil en contra desde luego de las normas académicas que se han aprobado porque a criterio de los estudiantes se aprobaron de forma unilateral por parte de las autoridades y obligando a hacer unas reformas al plan de arbitrio que va en contra de los intereses también de los alumnos, de los jóvenes que estudian en la máxima casa de estudio. Yo quiero preguntarle a Claudia Trejo antes de hacer un contacto con mi compañero Giovanni Villalobos. Claudia, ¿qué sectores les acompañan a ustedes en este movimiento estudiantil? ¿Sienten el acuerpamiento, la solidaridad de varios sectores? Así es, además de la comunidad estudiantil que nos ha brindado su apoyo pues a través de cualquier clase de expresión de solidaridad, de acompañarlo, de los procesos de toma de instalaciones, llevar víveres, su solidaridad a través de redes sociales que sabemos que es algo que como jóvenes se maneja bastante pues históricamente en este proceso se ha logrado que se una por ejemplo la asociación de docentes de la UNA y también el sindicato de trabajadores. Entonces vemos ya cuando varios sectores empiezan a señalar la problemática dentro de una institución no se puede obviar o no se puede decir que está sesgado solo a través de una perspectiva sino que ya es un conjunto pues de diversos aspectos que están afectando a la universidad y entonces vemos que realmente el problema tiene su raíz, tiene su base en las autoridades y en la forma en que pretenden imponer las medidas dentro de la universidad ya se había pues tratado de silenciar a los docentes, ya se trató de silenciar al sindicato, ahora vamos con el sector que quedaba verdad que éramos los estudiantes entonces afortunadamente en este proceso hemos logrado unir la fuerza suficiente como para que estos otros dos sectores pues se decidieran a apoyarnos, a nosotros nos agradó pues increíblemente ver a docentes con carteles diciendo exigimos que no se criminalice a nuestros estudiantes, como lo hicieron los docentes de ciencias sociales aquí en Ciudad Universitaria, que esto es algo que hace cuánto tiempo no se veía verdad que un docente saliera a defender a sus estudiantes, entonces nosotros agradecemos estas muestras de solidaridad como también las del sindicato, nosotros sabemos que los trabajadores pues han sido unos de los más afectados con este mandato de la señora Castellano, se les ha chantajeado durante años con eso de su contrato colectivo, los aumentos al salario pues son mínimos casi nulos verdad y vienen a ser más una burla que una ayuda ante la situación económica que enfrenta el país, entonces nosotros sí pues nos mostramos bastante satisfechos con el acompañamiento que hemos tenido, también los padres de familia se han solidarizado bastante con nosotros, hay estudiantes por ejemplo los que son de departamentos del interior del país como se le llama, que se les ha permitido permanecer en la ciudad donde estudian precisamente para que apoyen la lucha, o los estudiantes que vienen en la ciudad pues son acompañados por sus padres a las distintas asambleas, actividades que convoca el movimiento estudiantil, padres de familia no llevan tiempos de comida a la universidad, entonces que nos dice esto, que no es una lucha de un grupo reducido como lo han querido hacer ver las autoridades, que no es una lucha aislada, que es una lucha que está incorporando todos los sectores, que damos vida a lo que es la universidad. Muy bien, gracias Claudia, vamos a hacer un contacto con Giovanni Villalobos, Giovanni en este segundo contacto, ¿cómo se plantea la situación en el Alma Mater? Adelante, vamos contigo. Guillermo, Juan Manuel, buenos días, nos encontramos en el interior del Alma Mater, en el edificio que usted y yo conocimos como el 4A y 4B en nuestro tiempo de estudiantes, ahora F1 y F2, pues se mantienen tomados, ustedes pueden ver sillas en los accesos, y algunos estudiantes permanecen aquí en los alrededores de estos edificios, esta zona que se llama Cuatro Culturas, esta zona que está enfocando nuestro compañero Cristóbal Funes se llama Las Cuatro Culturas, aquí se reúnen varios jóvenes para algunas actividades recreativas, algunas actividades artísticas y donde recibe clase nuestros compañeros y donde en nuestro tiempo recibimos clases en el área de periodismo, pues usted puede ver las sillas de Guillermo Paz Manuel, algunos docentes empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras permanecen aquí en las afueras. Mientras tanto, los accesos están bloqueados por pupitres aquí en el edificio que se brinda el pan del saber en la carrera de periodismo. Aquí pues permanecen empleados y algunos estudiantes del alma mater, y pues es lo que nosotros podemos dar a conocer. Vemos aquí algunos profesores, algunos empleados del área de la Facultad de Ciencias Sociales y varios docentes que permanecen aquí en este sector. Maestro, ¿cómo está maestro Noé? ¿Qué tal, cómo le va? Aquí esperando clases. Ah, pues sí, hay la incertidumbre, que no sabemos, no hay ni siquiera atisbo de una solución. Bueno, ¿la clase que está impartiendo ahorita, profesor Leiva? Bueno, pues yo tengo hablas virtuales para comunicarme con mis alumnos, pero como ellos están en el movimiento, no quieren participar. No hay forma de hacerlos participar también, pero yo no tendría problemas si trabajáramos con el aula virtual, porque podríamos ir avanzando, pero nos entran al aula virtual, pues lo mismo, porque no quieren boicotear el movimiento. ¿Pero usted está desde las 7 de la mañana aquí? Nosotros tenemos la obligación de cumplir el horario de trabajo, por supuesto. Tenemos opciones de algunos espacios donde ubicarnos para trabajar en cosas administrativas, las comisiones, porque la universidad no solamente es docencia, también es investigación y es vinculación. Entonces, las otras actividades no se detienen si estamos trabajando. Nosotros estamos diseñando una maestría, estamos haciendo grupos focales, entrevistas de profundidad, encuestas. Entonces, hay otras actividades que sí estamos haciendo. Lo que no estamos haciendo es la docencia, pero sí hay otros trabajos que cumplir. Gracias al maestro Noel Leiva. Bueno, los que han cruzado las aulas universitarias, pues han recibido clases con el profesor. ¿Podemos hablar con usted, Jorge? Bueno, ya hablamos con algunos de sus compañeros en el área del Padre Trino. ¿Ustedes se mantienen aquí hasta qué hora? Hasta que la rectora quiera dar respuesta a una de nuestras peticiones. ¿Todos los edificios se mantienen tomados? Exacto. Todos. Todos están fuera de servicio. Bueno, hemos visto que algunos de los compañeros y gente de afuera les ha venido a dar comida, agua. Sí, porque son necesarias, porque hay varios de nuestros compañeros que se quedan durmiendo acá. En su caso, no, usted viene llegando. Sí, yo vengo llegando. Bueno, gracias. Esa es una de las jovencitas que está participando en este movimiento. Nos vamos a mover para acá, compañero, porque vemos un grupo de alumnos por este sector aquí en las instalaciones, en las cercanías del F1 y F2. Vemos un grupo de estudiantes aquí. ¿Están recibiendo alguna orientación o están recibiendo alguna clase? ¿Están en clases, jovencitas, aquí? No, ¿qué es lo que están recibiendo? Bueno, licenciada, si estamos en vivo, ahí disculpe, pero la televisión en vivo es así. ¿Están reunidas aquí con los jóvenes? Son alumnos de una asignatura y que están al final de la carrera de psicología. Y estamos organizando algunas tareas que tienen pendientes, que cómo las van a realizar y que las envíen por correo. Nada más esa es la indicación. ¿Ellos están ya por concluir? Sí, están por concluir su carrera. Sí, entonces, algunas indicaciones para que estén en su casa ocupaditos, porque el tiempo que puedan, nada más, ¿verdad? Solamente. Solamente es orientación. ¿Su nombre, licenciada? María Cristina Díaz. María Cristina Díaz es la docente del área de psicología aquí en el Alma Mater. Estos muchachos ya van a ser psicólogos, mire, ya van a atender en varias áreas a las que se han formado. Bueno, esto es lo que podemos informar, compañeros y gentiles televidentes, es lo que se vive aquí en el edificio F1 y F2, antes conocido como 4A y 4B. Aquí, pues, se mantienen los empleados. Tenemos alguna orientación, como ustedes escucharon a la licenciada Díaz. Y, pues, las labores están aquí, prácticamente los empleados administrativos sí están llegando a tiempo. Y como el profesor Leiva, pues, dice que está diseñando algunas clases virtuales. Esto es lo que puede informar Guillermo Paz Manueles. Y, en la entrada principal, pues, están llegando jóvenes porque hay algunas actividades de esta hora hasta las 12 del mediodía, donde estarán dando a conocer la postura de ellos y que será entregada a las autoridades. Con este informe, retorno con ustedes. Buenos días. Gracias a mi compañero Giovanni Villalobos. Excelente trabajo, Giovanni. Bastante descriptivo. Y eso es lo que queríamos, transmitirle a la población, a la gente tierra adentro, qué se está viviendo en el Alma Mater. Así trasciende este día en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y, de la misma manera, está trascendiendo la actividad en la Universidad del Valle de Sula. Mis invitados se rieron cuando el licenciado Leiva dijo que ni las aulas virtuales tenían acceso los muchachos porque no querían ingresar a las aulas virtuales. Así que el impacto también está por esa zona, ¿verdad? Disciplinados los compañeros y compañeras. Cabe recalcar que lo vimos en la nota. Por ejemplo, el tema de odontología. Creo que se han estado utilizando pequeños grupos de compañeros que, claro, están inconformes. No todo el mundo puede estar conforme con el método. Eso lo entendemos totalmente. Pero ambas asociaciones, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, se han pronunciado a favor de la lucha, de la forma que se está librando, y a favor de la derivación de las normas. Nosotros incluso antes de que no me dejaran entrar a la universidad, bromeamos con los compañeros de allá porque odontología no se había pronunciado aún, como para el tercer día. Y cuando la asociación se pronuncia, de repente aparecen aquel montón de estudiantes de odontología, muy disciplinados, que no habían aparecido antes porque no habían recibido instrucciones de su junta directiva. Y ya se volvió fresa, dijimos nosotros la toma, porque llegaron los de odontología, que tienen otras condiciones económicas un poquito mejores que los de sociología. Ya nos ayudaron con el tema de la cocina, ya no estábamos comiendo tortillas y frijoles, sino que empezamos a comer un poco más variado. Pero sí, es decir, las dos asociaciones están en la lucha, las dos asociaciones tienen cada una su participación. Aquí tengo entendido en Ciudad Universitaria, el edificio de odontología lo tiene tomada la asociación de estudiantes de odontología. Y en BS, los compañeros están allá en el portón. Con el tema de las clínicas, que también se mencionó, y eso queremos dejarlo en claro, el comité de huelga le contestó a la asociación de estudiantes cuando ellos nos solicitaron queremos entrar a la clínica, necesitamos atender a algunos pacientes que tienen riesgo de infección y el comité de huelga a la brevedad inmediata les contestó positivamente, les dijo sí, pueden entrar ustedes, su coordinador de carrera, los docentes que sean necesarios y los pacientes, contarles que nos den una lista para mantener la seguridad de la universidad, pero sí porque era urgente. Y las autoridades le dijeron a los estudiantes que no, que no iban a entrar, que les prohibían a ellos entrar a la toma y atender a los pacientes ahí, jugando con la salud de los pacientes, las autoridades. Y entre esos pacientes se encuentra, para que la gente pueda entender que sí estamos hablando con la realidad, mi señora madre que está siendo atendida por estudiantes de odontología en las clínicas de la universidad y que está ahí con un tapón provisional y me está diciendo todos los días, ya va a terminar la toma, ya va a terminar la toma, porque tiene esa preocupación, pues si nosotros también estamos preocupados por la salud de esas personas. Las autoridades le dijeron a los estudiantes que no. Los estudiantes de medicina también se acercaron, ellos están terminando su periodo académico y nos dicen, nosotros queremos que nos presten los auditorios porque necesitamos realizar los exámenes finales, estamos terminando el periodo, no lo queremos perder y nosotros les dijimos, el comité de huelga les di, fíjense que sí, si viene el señor doctor Arita, que es el coordinador de la escuela de la salud allá en BS, nosotros les vamos a dejar pasar, si él nos dice qué es lo que necesitan, cuánta gente va a entrar, qué exámenes van a poner y se les va a permitir hacer los exámenes porque ustedes entendemos, no están en el mismo ritmo que nosotros, ya terminaron su periodo, están haciendo reposición y no queremos que pierdan, no queremos que se aplacen. Las autoridades una vez más les dijeron que no, que por mucho que nosotros les abriéramos los portones, no les iban a autorizar a ellos que entraran a la universidad. Muy bien. Claudia, tú dijiste hace algunos instantes la criminalización del movimiento, ¿a qué te refieres con esto? Bueno, a todo este ensañamiento que ha habido a través de los órganos de justicia, entre comillas, del país, ¿verdad?, que se han prestado a seguir el juego de las autoridades para venir y señalar a ciertos estudiantes específicos que han sido identificados a través de los procesos de seguimiento que realiza la universidad adentro de las instalaciones, que nosotros ya no podemos negarlo, ¿verdad?, porque es evidente que parte de la guardia privada que está contratada dentro de las universidades para dar vigilancia a los liderazgos del movimiento estudiantil, pues se han prestado tanto el Ministerio Público como los juzgados, la Corte de Justicia, para venir y perseguir a los compañeros y compañeras que han decidido mantenerse al frente de la lucha. Tenemos acá en Ciudad Universitaria, pues, cuatro compañeros que ya están en el límite de llegar a la cárcel, ¿verdad?, porque es su segundo proceso que enfrentan por el mismo delito, que como ya lo mencionaba Marcos, casi al inicio del programa, es un delito, pues, que no cabe, no tiene sentido señalarlo, se les acusa de usurpación, de detentación de espacio, esto es algo que está bien definido dentro del Código Penal, ¿verdad?, es un delito muy bien definido y no aplica a la realidad de una toma de instalaciones de la universidad. Entonces, aquí hay cuatro compañeros ya casi con un pie dentro del centro penal por estar al frente de una lucha estudiantil, allá en una ABS, pues, en este momento hay cinco, dos de ellos ya en su tercer, cuarto proceso judicial, otros en su segundo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esta persecución sistemática y selectiva que se viene dando a los compañeros y compañeras. En el caso de Ciudad Universitaria es tan absurdo que se libre una orden de captura a una compañera que ni siquiera se encuentra en el país, que precisamente por toda esta represión y persecución se vio obligada a dejar el país y a trasladarse a Costa Rica a continuar sus estudios y viene y se le presenta una orden de captura y al día siguiente ella se estaba graduando de la universidad allá, entonces, así de irracionales son las medidas que presenta la universidad. Había otro compañero de los señalados aquí que ni siquiera estaba en la ciudad, que vive fuera de Francisco Morazán. Entonces, ¿qué es lo que ven las autoridades o cómo es que escogen ellos a las personas que van a señalar, verdad? Sabemos que son personas que ya representan por todos los procesos de lucha que se han venido librando, pues como un ícono, una imagen muy bien marcada dentro de lo que es el movimiento estudiantil, como hay en una ABS, en el caso de compañeros como Marcos, que nos acompaña aquí, como Beth Córdoba. Entonces, son compañeros que en todos estos procesos pues se han mantenido al frente junto con otros compañeros, no solo ellos, verdad, de todos estos procesos de lucha y que han creído las autoridades, pues no sé, torpemente, porque no puede ser inocentemente, torpemente, han creído que señalándolos a ellos o reprimiéndolos a ellos a través de todos los métodos que han implementado, van a detener esta lucha, pero esta lucha no es de las cinco personas de una ABS, ni de las seis de Ciudad Universitaria, ni de las seis de Comayagua, verdad, es de miles de estudiantes que estamos inconformes con la forma en que las autoridades manejan la universidad, con la forma en que las autoridades pretenden imponer sus medidas, con la forma en que las autoridades vienen y nos obligan a cumplir sus estándares que ellos establecen sin cumplir ellos con los que también les competen, verdad. Entonces, este proceso de criminalización es real, es tangible, es visible y es otra de las cosas que nosotros venimos señalando y que exigimos que se detenga. Muy bien, ya estamos por concluir el programa. Yo quiero que ustedes dejen un mensaje final a cientos de estudiantes, tanto en el campus de la Universidad del Valle de Sula como aquí en Tebus y Galpa, Marcos y Claudia. Inicialmente, Marcos Rubí como miembro del Comité de Huelga de la UNACH-VBS. ¿Hasta dónde van a llegar con el movimiento y cuáles son sus palabras finales? Bien, el movimiento está dispuesto a llegar a sus últimas consecuencias. Nosotros hemos decidido seguir el mandato de asamblea que nos dice vamos con todo hasta la derogación. La derogación es jurídicamente posible, es académicamente posible, entonces eso solo requiere voluntad de las autoridades. Lo que quiero decirle también, compañeros y compañeras, es que no es la primera vez que estamos en un proceso de esto, es la tercera vez. En el 2014, en una ABS, arrancamos por condiciones de infraestructura y lo logramos con 16 días de toma que nos repararan los baños y ahí tenemos baños nuevos. En el 2015, preguntémosle a los estudiantes de odontología si no les arreglaron las clínicas, si no les arreglaron las sillas con la toma de 22 días, si se les arreglaron. Se modificó incluso la tabla de unidades valorativas que es lo que se estaba peleando. Cuando sí se obtienen éxitos de estas tomas, yo creo que lamentablemente que tengamos que llegar a estas consecuencias, pero ya es responsabilidad de las autoridades que no se han querido sentarse a dialogar. Y lo otro es que sí queremos hacer énfasis en que ni cortándonos el luz y el agua que le cortaron a los compañeros en una ABS, ni con requerimientos fiscales, ni con expulsiones, ni con procesos judiciales, ni con desalojo, se va a detener la lucha, se va a detener únicamente cuando lleguemos a un acuerdo, en un diálogo entre autoridades, estudiantes y todo el sector universitario. Bien, gracias Marco Rubic, miembro del Comité de Huelga de la Universidad del Valle de Sula. Claudia Trejo, sus palabras finales, por favor. Bueno, hacer un llamado a todos los sectores que conforman la comunidad universitaria, ¿verdad? Tanto estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades. La universidad es el espacio donde construimos el conocimiento y el conocimiento solo se construye a través del debate. Entonces no es posible que a nosotros por debatir nuestras ideas o las formas en las que las autoridades pretenden dirigir la universidad, se nos venga a señalar, se nos venga a estigmatizar y se nos venga a perseguir. La universidad tiene que ser un campo abierto para el debate, ¿verdad? Y para la construcción de nuevos conocimientos y de nuevos procesos. Entonces hacerles un llamado a incorporarse a este proceso, a las autoridades, a de una vez por todas salir de esa posición tan intransigente que han asumido y aceptar los errores. No es nada malo equivocarse, lo malo es no reconocer un error, ¿verdad? Entonces sentarse, escuchar a los estudiantes y a nuestros compañeros y compañeras, agradecerles el apoyo que nos han venido brindando en todos estos procesos de lucha y decirles que estamos dispuestos a seguir adelante, como ya lo dijo Marcos, hasta las últimas consecuencias. Bien, gracias también Claudia Trejo, miembro del Comité de Huelga de la Universidad del Valle de Sula. Así está la situación y así avanza esta problemática en el alma mater. Los jóvenes estudiantes han definido estas normas académicas como excluyente y antidemocráticas y demandan de las autoridades su derogatoria. Vamos a esperar cuál va a ser la posición de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para buscar una ruta rápida a un entendimiento y a un consenso que posibilite derimir este problema porque son cientos y cientos de alumnos en los dos campos universitarios, Tegucigalpa, San Pedro Sula y en otros campos más que están sin recibir el pan del saber y están atrasándose en su periodo académico. Así que yo agradezco que hayan estado con nosotros, que estén bien, que pasen un bonito miércoles. ¡Gracias!